Música Le pegó un tiro, uno ahí y uno ahí, y cayó. Cuando tu madre supo todo lo que te habían hecho, ¿qué te decía? Pues no, pues le sentó muy mal y se puso el mirar y eso. Por el culo y a él otro hombre, pero él que es más pequeño se acordaba de la cara que le ponía a su hermano y hacía la expresión de yaaa, del dolor que le causaba a su hermano, la penetración de aquel hombre. Música Dentro de ese centro emergen gritos de dolor, el horrore es desbocado por aquellas alimañas. Miradas con temor en rostros infantiles, piden por favor que hablen del bar España. Altos cargos podridos no puedo señalaros, ni dar vuestros nombres por problemas legales. Si estáis interesados mirad la descripción, he dejado el testimonio de varios chavales. Supuestos afectados por presuntos violadores, los temores reviven sin recuerdas un calvario. ¿Quieres saber cuánto vale un niño? Hazle esa pregunta a un pederasta millonario, que ha grabado en vivo el abuso cometido, porque luego disfruta viéndolo repetido. Seres vomitivos con cerebros enfermizos, como el hombre que vende a sus propios hijos. Otros padres lloran porque imploran sin descanso, que alguien les ayude a destapar la barbarie. Pero por ahora el silencio pisa firme, parece que este caso no le importa a nadie. Una madre suplica el perdón de sus pequeños, porque no supo detectar a tiempo las señales. Pero cómo iba a pensar que su descendencia estaba siendo presa de mafias criminales, abusos sexuales, rituales sectarios, dioses de la droga y del maltrato infantil. Un disparo a bocajarro en la cabeza de un menor, convertido en sacrificio por la estrella de David. Dos chicas violadas lanzadas por la ventana. El suplicio se acabó cuando les llegó la hora. Sus cuerpos descansaban fríos y sin vida en el foso realizado por la excavadora. Los que se proclaman testigos oculares, inversiones oficiales, pintan otro desenlace. Todo fue un montaje, gritan convencidos que existe en conexión con las niñas de Alcácer. Pasen, pasen y vean el infierno que vivieron en noches de tormento. Pueden engañar en sus testimonios, pero no falsificarlos. Los desgarros por dentro y vuelvo para recordaros algunas tragedias en las crudas madrugadas. ¿Sabéis lo que es real? Que muchachos del centro sufrieron hemorragias durante semanas. Mi respeto a los padres que corren peligro y han plantado cara luchando hasta el final. Yo no puedo acusarles porque sería delito, pero os regalo mi voz porque les vais a tumbar. Bien, como ya he dicho, no puedo acusar a nadie porque sería delito. Pero sí que os voy a dejar un vídeo que fue grabado con cámara oculta al portero del Bar España. Al portero de la puerta trasera. Y, por cierto, no podéis hacerme nada porque el vídeo es de dominio público hace mucho tiempo. Apaga y vámonos. A ver si no me engañas y a mí tampoco. A ver si no me engañas y a mí tampoco. A ver si no me engañas. Claro. De gavis, parles de cachondeo igual diú una cosa y no es. Pero eso te pregunto. Claro, lo tengo esto de cachondeo. Pero, ya lo sé. Pero en eso te lo pregunto. Ellos una mica. Pero en eso te lo pregunto. Yo porque yo te tengo confiado por mi padre. Ya lo sé. Pero si ya lo sé, pero ya te digo, que yo que se te unido, claro. Pero no sé tanto lo que pongo yo. Pero eso lo que digo yo, es verdad. Ahora, con un gana de ellos no sé quién es. Y como te tanto no lo fes, con un gana de ellos. Dios, el día de mi mamá es cosa que yo no puedo decir que yo le cumplía en él, lo que sé, pero yo lo que no puedo hacer es con él. Y ahora aquí la madre de las chiquetas, que se va en zona, porque estaba aquí también, y me da ganas de estar ahí. Y le donaba igual, pero en dinero o algo. Eso no tengo que ser una mafia, eso. Esto es como la droga. Y ahora, en Caraboz, igual el monopoble que sigue, igual cuando les cagaven tios que están millonarios y también ahí van a ir mejor, mejor de caras. Están que tenen 12 años y ya estábamos a los cepillos, la cepillo. ¿Y ahí en España? ¿Cuántas gente ya de estas? Yo qué sé, hay un gran traído y tal. ¿Ten ahí? ¿Cuántas gente, yo qué sé? No sé, pero no sé. No sé, pero no sé. Yo creo que yo creo que es un 4 que es aquí, pero igual. El Parina. No, el Parina, el Bultancés. El Bernardo de Petit. Este Bernardo de Petit. El Fioli. El 3 o 4, siempre que yo he hecho allí, pero aparte de ellos, igual no podía dar más. Porque yo no me fijaba, ya es entrando a la fuente donde las vistas y a la fuente, y a la chica esta después. Y al Ramón también. El Ramón Grau este, como se diga, ¿no? Y un otro hombre que también, que vivió en Pepe, que vivió en la Vexa, también ha estado allí. Es un hombre no sé, que muy bien de personas que conecen y no te volen allí. ¿Y cuántas horas han sido gente que entran allí, que no conocían, que son de la Vexa? Sí. ¿Y los Neumáticos Benicarló, también? Sí. Los Neumáticos Benicarló, también. Los Neumáticos Benicarló, también hablaban estos y portaban chaychullos, ¿no? Sí, podría ser. Es que yo que sé. Ahí me gusta de gente. Ahí se va de ahí, de gente. Ahí se va de ahí. ¡Ay! ¡Has pedido un café a dinar! ¡Yo te estoy preparando de gente que baila hasta la hora!